¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos Escapaditos Nos escapamos Venimos a comer La mamá de los polletes y el papá de los polletes Salimos del trabajo Y... Aunque yo tengo trabajo, mira Yo ando con trabajo, mira Editando Eh... Pero... Vamos a comer riquísimo Ahorita le ponemos un videito de lo que estamos comiendo Para que vean como se come bueno Están aquí en Levitown Detrás de la playita El mejor sitio para comer Aquí vemos Fagurosos Tostones rellenos De pulpo Riquísimo Riquísimo Y aquí la mamá de los pollitos tiene Mamá de los pollitos ya tiene Mofongo Mofongo Carne frita Pero entonces La guaguita Del sabor Está rito El video Bueno, aquí la encontramos En acá La despedida de verano para el pedo Y estamos aquí Y ahora Mofongo Mofongo Y aquí pasando la vida Con el segundo pollito ¡Epa! Estamos aquí Este... Hoy me acompaña con nosotros Mi segundo pollito Búscalo Segamun ¿Cómo es? Segamun 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 De blog De blog De blog Historia Y animaciones Muy bien Esa está igual que el padre Tal como el padre Papá de los pollitos El segundo pollito ¡Bum! Vequeado Vamos Aquí Con las dos mujeres de mi vida Estas dos Estas dos nenas que estarán aquí Esto es todo Ave Te palco ¿Vo? Te 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!